Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Quiero sentir tu magia, tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Quiero sentir tu magia, tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Que puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Quiero sentir tu magia, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Gracias.